¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué es un ingenio? ¿Un coeste? ¿No? ¿No hay cara a mandar a ti? ¿No hay cara a mandar a ti? ¿No hay cara a mandar a ti? ¿No hay cara a mandar a mis amigos en boca? ¿Tenés, no? Elnde a mí me está... ...cál la aurora... ñasclas... ...��... ...& Mira ese viejo es el papá de Carlos Loreto y mi hermana.